¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos también a nuestros rookies en cancha, Northern Lizards, que tienen un cargo listo para entregar. Tenemos más lanzamientos, pero se salen del hub. ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, pero sí fue la estrella aquí, la verdad, lo que brilló. Sí, el 4403 definitivamente está ahí dándolo todo. Sí, ha resistido.